miren como que está pasando este es VH VH foto yo estoy buscando una cámara web pero cuando le pulso a la búsqueda aquí, pasa al enlace ya del sitio web y este, yo estoy acá en Youtube y paso el enlace, estos son los que si yo busco ya paso el enlace y miren quedó en blanco para que ustedes vean como están ahí ya y este es VH foto es una cámara que graba en el interior pero miren quedó en blanco y lo voy a pulsar otra vez ya, para que ustedes puedan ver les vean esta foto y lo pasan en blanco porque ellos están viendo todo lo que yo hago y no quieren que compre la cámara web miren, miren otra vez paso ahí pasa al sitio web y lo ponen en blanco y acá está el sitio web y no quieren que vean la información y no sale, miren miren, yo lo pongo ahí lo doy para renovar sale, pero se y esto, pues esto es lo que están viendo ellos no quieren que compre la cámara la cámara para grabar lo que ellos hacen y estoy averiguando pues, no pero bueno, voy a seguir averiguando que voy a hacer voy a anotar esto ya que no lo puedo entonces lo voy a copiar y lo voy a buscar en aquí y aquí ya lo tengo yo pero pero hay que hacer esto, ¿no? esta cámara está bueno, está tan 93 hay de precios a una yo vi de 60 de 50 acá hay una de 50 pero que quería ver cómo trabaja, ¿no? para grabar acá lo que entra pues y lo que sucede también aquí, ¿no? porque casos en cosas raras y para tener evidencia para prueba, ¿no? en Best Buy no sé si hace lo mismo con Best Buy bueno, con Best Buy no bueno este para adentro indoor cámara cámara privacidad control smart motion tracking white pero cuesta 63 también pues no, 60 70 de lo que podría usarlo para otra cosa, ¿no? bueno estaba viendo también comprar el básico miren el básico está 1300 iMac Apple M3 en Best Buy miren está 1300 el básico creo que es este en Best Buy pero no tiene nada más solamente los 8 de la memoria 256 y el M3 y este bueno ellos quieren que compre este ya yo vi porque yo me relaciono con ellos miren yo vi un video donde me muestra pues el funcionamiento él ya me muestra el funcionamiento y me dice que es bueno no te compres otro pero parece que me lo dijera a mí parece que me lo dijera a mí ya porque yo no sé cómo cómo recrean o es que él lo dice pero hay una relación como que me lo está diciendo a mí ya yo no sé cuánto tiempo tiene esto de grabado tiene 6 meses en el tiempo que salió la iMac ya y y me convence pues que es es bueno ¿no? pero en realidad y acá pone pues múltiples o sea este abre todo esto dice que son 32 este sitios entre photoshop y este blizzard cuando aparece ahí juegos de los juegos de videojuegos y otras cosas más que abre y todo eso forman 32 y con 32 la RAM empieza a molestar un poquito esa de la de la RAM con 8 GB que la 16 sería mejor pero él recomienda que compre la de 8 nada más cuando se tiene que hacer office y cosas así se puede trabajar pero pues por lo que yo escucho de los los videos que yo hice y es como que de esa habla ¿no? entonces yo tengo que ir a una de mayor capacidad la mayor de capacidad está en 1700 tiene 16 de RAM y 512 de memoria y tiene otras cosas como el Ethernet tiene 10 GB y mejora las imágenes del monitor pero está 1700 si yo digo si voy a comprar una de 1500 y que bueno se puede hacer un trabajo de office pero es que como yo escucho hay otras cosas que de repente van a tener que voy a tener que utilizar más recursos de la computadora entonces y pues y yo estoy en esto viendo las posibilidades yo soy realista o sea pues yo veo que tengo que tener el dinero y esto es el juicio pues si ellos quieren si no no pero están al tanto miren como es posible que esto pueda estar pasando que se meten al computador yo en la aplicación de metro tengo un invitado no deseado yo no lo invité pero se metió o sea como le digo que lo admito porque si no no me bloquea me bloquea y estar perdiendo el tiempo que esto que no que entra yo entro y no me permiten usar el el internet que yo pago es ridículo no entonces yo lo invité y ahora está conmigo en la aplicación y ahora me deja a trabajar pero mirándome y mirándome y hace lo que yo le digo como puede ser posible digo yo no como puede ser posible que este señor haga o este el vigilante que está ahí yo pulse acá y lo vaya a buscar a la página web de este vez vaya acá no funciona acá no funciona o vaya otro pero hoy ya lo borró entonces funciona con con VIH es la que él borra mire VIH lo borra entonces con VIH no entonces con VIH es como yo le digo que esto es política y así participan pues miren que esto yo golpeo acá en otro miren por ejemplo Amazon quiero Best Buy este es Best Buy ya en Best Buy se queda ahí la información miren ahí se queda la información no se cambia no se cambia ahí queda la información lo estoy buscando para saber cómo funciona ¿no? ese está barato está a 40 dólares pero cuando yo golpeo acá en que este que es BH ahí se me borra ahí está la aplicación ahí está apareció y se borró ahí está la aplicación y lo borra pues es mi tontería ¿no? pero bueno yo les comunico ya para que vean que a usted también le pueden hacer lo mismo en una computadora o su teléfono